Oye que rico mamita, magia, magia, te voy a embrujar Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Cumbazaga y un bebé, cumbazaga y un bebé Cumbazaga y un bebé, cumbazaga y un bebé Ya prendieron su tabaco, todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho, ya llegó la magia negra Óyeme bruja matea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía Tabaco rezao, buquedo al revés, me tiene hierbao la negra Nainez Tabaco rezao, buquedo al revés, me tiene hierbao la negra Nainez Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Cumbazaga y un bebé, cumbazaga y un bebé Cumbazaga y un bebé, cumbazaga y un bebé Recemos el ave maría, ya quemaron eucalipto Y en medio del salón, invocaron muchos ritos Óyeme bruja matea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía Tabaco rezao, buquedo al revés, me tiene hierbao la negra Nainez Tabaco rezao, buquedo al revés, me tiene hierbao la negra Nainez Voy así a la mailla negra Negrúa, ataca Abracadabra, pata de cabra Jajaja 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 Gracias.